La que más me gusta de Crystal House son las clases especiales que dan aquí, la comida que sabe tan deliciosa y las maestras que ellas nos enseñan a no gritar en esta escuela, no insultar y no hacer bullying. Mi materia favorita es matemáticas e inglés y a mí me gustan esas dos clases porque en matemáticas quiero aprender números más grandes que en millón y en inglés porque puedo aprender idiomas. Mi mamá falleció cuando yo nací. Perder a mi mamá, eso me da mucha tristeza. Porque yo no la pude conocer. Si no iba a tocar esto, pues yo llego a estar con mi mamá, llegamos a tener cosas padres, pero no fue así. Mi abuelita le dio mamá. Ella opina que esta escuela es muy buena porque en otras escuelas no les dan de comer, no hay un jardín. A mí no me gusta ir a otras escuelas. Si no estuviera en Crystal House, yo no aprendería de todas las cosas que aquí me enseñan. Le agradezco a todas las maestras y le agradezco mucho, mucho, pero mucho a Miss de Hans. Gracias. 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 Gracias.